El garbanzo peligroso. Un día, un garbanzo peligroso se cayó de la cama. Hizo pum y despertó a la pulga, que vivía sobre el gato. La pulga hizo huy y despertó al gato, que se colgó de la soga de la campana. La campana hizo ding-dong y despertó a las palomas azules. Las palomas hicieron curru-cucum y despertaron a las gallinas. Las gallinas hicieron cloc-cloc y despertaron a tía Sidonia para que les diera maíz. Tía Sidonia hizo ah y despertó al ratón, que dormía en un zapato. Y el ratón tropezó con el garbanzo peligroso, que estaba debajo de la cama. Pi, dijo el ratón, y salió volando a cantar a todos que bajo la cama había un garbanzo peligroso, que seguramente estaba por explotar como una bomba. La pulga del gato, el gato, las palomas, las gallinas y tía Sidonia salieron corriendo de la casa y se sentaron enfrente a esperar que el garbanzo peligroso hiciera boom. Pero el garbanzo se había dormido debajo de la cama, como un sueño chiquito y redondo. Como tía Sidonia estaba cansada de esperar, tapándose los oídos, valientemente fue a cazar al garbanzo peligroso. Y lo cazó, y lo encerró en la jaula. Un garbanzo peligroso debe estar encerrado, dijo el gato. Cabó apuradísimo un espacio y allí fue a parar el garbanzo. Las gallinas taparon el pozo con las patas y las palomas con el pico. Pero entonces el garbanzo peligroso empezó a cantar, como cantan las garbanzas, cuando están bajo tierra. Y cantando se puso a brotar y a crear. Llenó el patio de hijitos de ramas que parecían serpentinas de flores. Y las vainas llenas de garbanzos peligrosos, redondos, redondos, que ahora sirven a los niños para cantar en la escuela y para jugar a las canicas. Laura de Betach.